Continuamos y con buenas noticias. Por segundo año consecutivo, el Silver Galápagos, parte de la flota de Silver Sea Cruises, ocupó el sitial más alto entre los cruceros de menos de 400 pasajeros en cuatro categorías de los premios Cruiser's Choice del portal Cruise Critic. Les cuento también que es reconocida como la página web líder en el mundo de los cruceros, así que este es un importante reconocimiento. Y para darnos más información de todos los detalles de este galardón, está con nosotros Fernando Delgado Vintimilla, que es vicepresidente de Silver Sea y es gerente general de Canodros, a quien le doy la bienvenida a En Boga. Es un gusto tenerlo por acá. Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Primero, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por estas distinciones alcanzadas. ¿Cuál cree usted que es el secreto del éxito que los lleva a ser reconocidos de esta manera? Honestamente y sin querer sonar a, entre comillas, folclórico, porque muchas veces se repite lo mismo y lo mismo cuando uno gana un premio, esto es mi equipo. Es un equipo de 125 personas que trabajan tanto en nuestro barco, en el Silver Galápagos, como en nuestra oficina aquí en Guayaquil, que hacen que esto suceda. Y además son dos años seguidos, ¿no? Entonces, dos años seguidos de ser considerados por el portal Cruz Critic como el mejor barco de menos de 400 personas en el mundo. Es una cosa que nos hace especialmente orgullosos del equipo, del equipo que tengo el honor de liderar. Bueno, como mejor crucero, pero este no fue el único premio. Quiero contarles también que han ganado, también trajeron a Ecuador el galardón mejores excursiones. Entonces, ¿cuáles son esos recorridos que hacen ustedes que los hicieron merecedores también a este premio? Es otro premio que también nos satisface, especialmente, otra vez, segundo año consecutivo, también de ese premio. En el caso de nuestro barco, al ser un barco de expediciones, porque estamos en Galápagos, es también un reconocimiento muy importante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos, en primer lugar, dos itinerarios de siete noches cada uno y recorremos todo el archipiélago, los sitios de visita más importantes de las Galápagos. Estos dos itinerarios están divididos geográficamente. Una semana estamos en el grupo occidental de islas y otra semana en el grupo oriental. Y durante la semana nuestros huéspedes tienen la oportunidad de interactuar con los habitantes de Galápagos más insignes, como los lobos marinos, las tortugas gigantes, los piqueros, etc. Y lo que buscamos es que nuestros huéspedes tengan una inmersión en las islas, que tengan esta sensación de ir a un mundo de millones de años, un mundo que en millones de años no ha sido tocado. Y con suerte conseguir que se vuelvan a conectar con la naturaleza cuando vuelvan a sus hogares. Eso es lo que buscamos, es dejar algo adentro. No fueron dos premios, fueron tres realmente. Y también quiero destacar el de mejor relación precio-calidad. ¿Qué incluye su oferta? A ver, nuestra oferta es un, digamos, es un todo incluido, pero a veces el todo incluido tiene una connotación como de masivo, que no es el caso de Silver Sea. Silver Sea se caracteriza por ser la primera compañía, la compañía pionera en el segmento del ultralujo de los cruceros. Entonces, en nuestro itinerario, en el caso de Galápagos, está incluido todo. Menos, a lo mejor, algún gasto que quieran hacer en tierra nuestros huéspedes. Pero están todas las comidas, bebidas, bebidas premium además, room service 24 horas. Todos nuestros huéspedes tienen un mayordomo a su disposición. Entonces, la experiencia puede comenzar con el huésped que llega a su suite, el mayordomo le desarma la maleta, le cuelga la ropa, le prepara todo para la primera expedición que vaya a tener. Tenemos una relación de guía, de número de guías naturalistas hacia huéspedes, la más baja de Galápagos. Entonces, con eso conseguimos tener un servicio realmente único. Y es interesante conseguir este premio de mejor relación precio-calidad, porque nuestro producto no es un producto económico. Nuestro producto es, al ser del segmento ultralujo, obviamente no es asequible para todo el mundo. Pero tener un premio de best value en un producto costoso es interesante. Entonces, es otra cosa que no es. Bueno, y adicionalmente también está el premio a las mejores áreas públicas. ¿Qué abarca este premio? ¿No dejaron nada ustedes? Tuvimos mucha suerte porque, bueno, a ver, áreas públicas es toda la parte, digamos, de restaurantes, bares, la biblioteca, la recepción, todo lo que no es, todo lo que no es las suites de nuestros huéspedes. Pero una cosa que me da especial orgullo es que estos fueron los primeros premios que obtuvimos, ¿verdad? O los número uno. Pero en todas las otras categorías que competimos, el Silver Galápagos estaba dentro de los cinco primeros puestos, en todas. Entonces, quiere decir que alguna cosa estamos haciendo bien. Claro, claro que sí. Hablemos precisamente entonces sobre esas características que usted podría contarle a nuestros amigos televidentes que tiene el Silver Galápagos. Sé que cuenta también con una capacidad para 100 personas. Ya sabemos que es bastante exclusivo. Pero adicionalmente, ¿algo más que nos pueda contar? Lo que les puedo contar es que lo que nosotros buscamos, que la experiencia de nuestros huéspedes no sea simplemente el haber pasado una semana en un crucero. Lo que queremos realmente es llegar a tocar la esencia de nuestros clientes. A conseguir que comprendan que este planeta es el único que tenemos, que es extremadamente frágil y que podemos convivir en armonía con la naturaleza si nos proponemos. Entonces, es un mensaje que queremos ir más allá de simplemente el tener la semana en un crucero de lujo. Queremos que el lujo realmente sea eso que estamos viendo en este momento. ¿Y la proyección que ustedes tienen a un corto, a un mediano y a un largo plazo? Bueno, a corto plazo mantener la calidad que ha sido reconocida ya internacionalmente. Internacionalmente, a mediano plazo, es el cambio de nuestro barco. Estamos, mientras hablamos, nuestro nuevo barco, el Silver Origin, está siendo construido en Holanda. Lo traemos el próximo año para reemplazar al Silver Galápagos. Este va a ser un barco diseñado... ¿Mayor capacidad? No, la misma capacidad, pero es un barco diseñado exclusivamente para las Islas Galápagos. Entonces, es un barco que desde el punto de vista de huella ecológica, desde el punto de vista de consumo energético, desde el punto de vista de... Inclusive, tiene un sistema de posicionamiento que en algunos sitios hace que no necesitemos lanzar el ancla, por ejemplo. El barco se queda simplemente quieto ahí por navegación vía satélite. Entonces, es un barco del siglo XXI para dar una calidad de experiencia aún mayor que la que tenemos con nuestros huéspedes hoy en día con el Silver Galápagos. Y a largo plazo, nuestro objetivo a largo plazo es el de mantener a las islas, mantener a las islas como están, porque están realmente, son un ejemplo para el mundo, pero sin disociarnos de la población de Galápagos. A largo plazo, nosotros nos vemos como un socio estratégico para la gente que vive en Galápagos, porque muchas veces las personas se olvidan que en Galápagos existen 30 mil personas, o más de 30 mil personas que viven, que son personas que tienen a su cargo realmente el futuro de Galápagos. Entonces, lo que buscamos ser es socios de la gente de Galápagos. Socios estratégicos. Socios estratégicos a largo plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, felicitaciones, seguro se vienen muchos premios más, seguro, Dios me diante, estaremos aquí conversando de todos esos logros. Que les vaya de maravilla. Muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá, amigos televidentes, ustedes ya están muy bien informados, saben que pueden visitarlos si es que quieren tener unas maravillosas vacaciones. Ahora quiero hacerles una recomendación también.